Por favor. Formación de último momento, presten atención a esta imagen. Arriba de una formación del Sarmiento. Paso del Rey. Ese es el momento del arrebato. Intenta robar un teléfono celular. Todos los pasajeros salen a perseguirlo. Y logran retenerlo. Cae el teléfono. Otro pasajero lo retiene, pero lo va a entregar. No es que se lo queda, lo esconde, nada. Al contrario, lo protege. Mientras todo esto pasa, están monitoreando la acción. Y ahí llega la policía alertada, la policía ferroviaria. Ahí. Y lo bajan. Pueden decir, bueno, ya está, terminó. Se lo llevan detenido. No. Insiste el delincuente. Va a querer escapar ahí. Y lo vuelven a manotear. Para destacar dos situaciones que vemos. La reacción de 8 o 10 pasajeros que se le van encima. Para proteger a la víctima. El otro que cae el teléfono y lo devuelve. Lo pone a disposición de las autoridades. Y el delincuente que no una vez, dos veces intenta escapar. Ya uno lo tenía retenido. Vuelve otra vez en un intento de fuga. Ahí está el momento. Vos fijate cómo pispea. Marca a la víctima. Y ahí el tirón. Pero claro, toda esta secuencia, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasajeros malos de afuera que están viendo la secuencia. El que estaba con la bici, tapona también para evitar la fuga del delincuente. Y cuando llegan los uniformados, no se va a distinguir si es un informe de Gendarmería Nacional. Pareciera. Pareciera. Ahí, sí, me parece que son gendarmes. Logran la detención del acusado. Que bueno, también como dijimos recién, esto no va para el día anterior. Sí, la fiscal buscó una figura alta. Es para destacar lo de la fiscal. En este caso me parece que va a quedar, en el delito de hurto y no mucho más, intentar escapar una vez retenido y la detención por segunda vez.